Bueno, estamos aquí ya con nuestro doctor invitado, un podólogo, una persona que se encarga de los pies, especialista, doctor Iván Silva. Y bienvenido primero a 5050. Gracias. Y queremos preguntarle, es verdad, sexy sí, divertido puede ser, pero saludable para las mujeres usar tacos. Bueno, mira, no creo que sea muy divertido y no creo que sea muy saludable tampoco. Ok, para ahí un momento. ¿Es divertido? En algunos casos sí, pero en algunos casos no. Ok. Por ejemplo, para mí es muy divertido cuando me llama la atención un zapato que me encanta, me fascina y pienso que no puedo vivir sin él. Entonces es muy divertido comprarlo. Es muy divertido ponérmelo por los primeros cinco minutos y después de los cinco minutos ya me los quiero quitar. Entonces el doctor tiene razón, no es tan divertido. La verdad es que en los primeros cinco minutos tú lo soportas, lo puedes tolerar. Uno analiza sus pies, lo miras, te enamoras, lo admiras. ¿Y a quién se le ocurrió este diseño tan perfecto? Pero a la hora del noné. Entonces los odias. Exacto. Porque pasan cinco minutos estando de pie o caminando o bailando. Exacto. Pues la verdad es que empieza a producir daños y esos daños pueden ser permanentes, pueden ser daños muy serios. ¿Cuáles serían esos daños, por ejemplo, doctor? Por ejemplo, va a ser daño en la parte anterior del pie, donde se unen los deditos con el pie. Ok. Que esa es lo que nosotros le llamamos la parábola metatarsiana. Ok. En la parábola metatarsiana está lo que se llama la articulación metatarsofalángica de los dedos. Eso está constituido de tendones, ligamentos, una cápsula articular. Y entonces cuando tú soportas todo el peso de tu cuerpo en esa parte que no está diseñada para impactar, entonces empiezan a producirse deformidades, inflamaciones, degeneraciones, inclusive hasta los nervios que corren de un lado, de un dedo y de otro, empiezan a inflamarse y se produce una condición que se llama la neuritis interdigital o neuroma de moto. Y entonces, ¿por qué a través de la historia siempre han existido los zapatos de taco altos y van a seguir existiendo aparentemente? Y lo interesante de todo esto, doctor, es que han ido poniéndose más altos y más altos y más altos. Y más incómodos, probablemente. Porque antes no se usaban los zapatos tan altos. Sí, han llegado a extremos tan grandes como a la famosa cirugía de amputarse el quinto dedo para que el zapato se vea más pequeño, más estrecho. Es decir, han llegado a extremos muy grandes, pero no en busca de la salud de los pies, no en busca de la salud de la biomecánica de la marcha. La verdad es que es más bien una moda que se le ha impuesto a las mujeres. Y hay otras cositas también importantes que ustedes mencionaban ahorita en los otros segmentos, en que se habla que la mujer se ve más estilizada, la cadera se ve más estilizada, los glúteos, las piernas también, el largo de las piernas se ve un poquito mejor. Y desde el punto de vista estético, pues podríamos decir que tienen cierta preponderancia.